La Iglesia de Jesucristo 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 así que se los llevo y eso se los llevo con provecho así que Dios te bendiga a la vez bendiga el nombre del Señor y bueno, después vamos a dar un tipo de instrucción para el evento que queremos desarrollar el 12 de diciembre un evento grande, un evento masivo y también hola mis hermanos así comenzamos los primeros días de diciembre tengo que hablar con el alcalde de la penitenciaria y es con respecto a los bandistas que vienen hay que orar porque para que se puedan enfriar hay mucha gente hermanos, fieles en las cosas del Señor quieren entrar en ese lugar pero creemos que la oración de junto con el Señor y Dios le regla fortaleza lo que es el rey siempre derribó los mundos de Jericó lo que es el rey siempre así que no podemos derribar esos mundos por ello yo lo creo con todo el mundo yo lo creo con todo el mundo pero yo lo creo con todo el mundo por la misma de la trua y el rey siempre te bendiga y para el Señor es la honra y la concia y el rey siempre amén amén seguiremos alabando al Señor por la alabanza 314 unido en la vivenciaria 314 unos puntos maravillosos con este alabanza y sienta yo le repito abonazo al Señor alabando alле 514 suya unido en la trua y el rey siempre y nos ayudamos ahora Wirk con el cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 me contaban en los llamentas, ahora estoy en la placa, ahora estoy en este grupo, me compré el de la mazo Biblia para estar en la escuela, para estar en la escuela, de verdad, estoy en la escuela, una Biblia más fiel, me acuerdo a Colombia, a dos y media, ahí me iba a votar por el cielo, entonces nos hicimos una cosa y me caí y llamo. Así, hermanos, ¿verdad qué? Y ahí, hermano, me salieron en José, que tenía sueño, que tenía sueño, que tenía sueño así, y el cielo lo cumplió, pero bató un proceso, ¡Alto es el proceso, a diez, todo el vientre! Lo hacemos como una garta, dentro de los hermanas que tienen envidias, en el bandanero, y ahí me vivenza todos los los del C aquel viendo pero ese es su nombre, saben bien, yo alabo al Señor。 ¡Muy bien! ¡Pero, Señor! ¡Pero, Señor! ¡Pero, Señor! Yo vine a, el día sábado, con una de menos, hermano. Cuando los precios, hablan de más, hermano, yo lo he terminado. Y yo dijo, entre mí, así mismo, me vas a dar, Señor. ¡Vendido, hombre! Cuando me venía a sus cabines, se dijeron que el Señor me lo asó. No que no dé con visión, si el amado del abuelo, del obvio, me lo asó. Así que lo miraba Es el gran ritmo de abrazado Si tú la ganas de mi sueño 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 Amén 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 Porque el Señor te da bendición Amén Amén Say a qué Amén A mi hijo ¡Dame en la mano! Oiga Ahora bueno Lo que es marco les va ¿Por qué se ahoga? Y antes Cuando lo acabamos con el arranque Con puros pacote Los tabaos me hicimos Coría a la cara Con la cosa de la mañana Cuando el hijo me dice que el hombre ya no me llama ¿a quién? a este Dios a este Dios este que no se mantenga este que dice la verdad este Dios ¿sabes qué? yo los miro ya no quiero poner un mantequillo no, no lo voy a poner la japonada así es el Señor no, ya es lo que dice pero ahora que las manos del ojo ahora que el hermano Señor no importa que tendría que haber pedido para ir para que Dios te haya venido para que el que le haya dado las manos y todas las manos le haga la voz a la canción eso es lo que hace el Señor me gustó hablar cuando dijo que el Señor cuando nos buscaba cuando nos abrazó nos buscaba pero él tuvo un señor Dios te va a dar las almas, porque la gente va a dar las almas. ¡Gloria! Dios te va a dar las almas. ¡Amén! Dios te va a dar las almas. Bueno, ¿y a sábado de ayer el día? ¡Gloria a Dios! Martín Ramajano. Antes era el cojo rojo, ahora es hermano. ¡Gloria a Dios! 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 Esto que nunca se va a mentir Toda la alabanza El poder de la gloria de Dios Donde estamos aquí hermano Amén Él le pedía La bendición material Yo hice todo Y usted ve que Dios me cumplió ¿No? ¿Sabe que es de que Los ayudes también hermano? O dos años O dos años que hice la bendición A mí Dios siempre no me rompió Siempre me lo vamos a contar Yo recuerdo Que la primera honra que hice la bendición Era el chango ¿Te acuerdas el chango? Amén Porque el chango hermano En el año 68 El chango no hay en el coro En el tiempo que estaba en Calgabona Lo hacía una emoción hermano Rafael Torre Amén Rafael Torre era el encargador Y cuando nos sacaron del coro Y me decían que lo había hecho mal Y los viernes están en la ex Y le decían Y me dijo Claro Por lo cual Te quemaron Ahora era desfacinado Y me dijo No un hijo que Dios lo va a honrar No solo Porque aquí usted me dijo Va a bajar por todos los puestos El único puestos que no puede ser Sería el jefe de coro Porque nunca Yo era rey No solo por el anoteo Pero nunca me he tirado la guitarra ¿En serio hermano? No soy 明ichoso por el anoteo Pero nunca me he tirado la guitarra Hermano fui vacillero, portero, fendero, gente al lado de piezas, jefe culto, cada gente al lado de cario, en el año no está hermano, yo le llevaba a la mano en la última condena que hice, y el señor me llamó porque los hermanos de la que viene de tiempo andaban a todo ritmo, andaban tomando su pota, andaban tomando su pota, tomando su pota, y ahí decidimos servir al señor, me acuerdo en el año anterior, Dios nos llamó, llevando un proceso bien complicado con un hermano, y decidimos servir a Dios, Dios nos llamó a su camino, empezamos a servir a Dios, y se cayó un sueño sintiendo al señor en el hogar, como se dice, y después los hermanos de la calle que andaban tomando su pota, llevaban más testimonio, y los hermanos desde esa calle, le quitaron las piedras, le quitaron el púlpito, le quitaron todos los hermanos, y no querían más hermanos en esa calle, y el hermano, se tomó el señor hermano de la pastora y dijo, necesito siete voluntarios, que me vayan a la calle a servir al señor, y ahí Dios me hizo lealtad en la mano, porque hay vecinas de milas sin un payama, porque Dios me entró, de gran manera ellos también decían, después salí de libertad, en el año 96, y llegué a la casa de los comandos, el maximonio que caía, un hermano de los padres, ellos me dieron llevar ahí, hermano, a la casa de los comandos. Recuerdo que el primer trabajo que empecé a realizar, cuando salí de la calle, fue trabajar en la feria. El hermano, un día don Arturo, le dije, le dije yo, me dijo, ¿usted no trabaja conmigo en la feria? Yo dije, quiero que hable con usted, y yo vendía en ese tiempo, también, le dije, artículo escolar, y yo iba a ir a la estación, y yo le dije, me llevaban a gastar una monea, y yo no iba a ir a la estación, no sé si el hermano, no se recuerda, que un día me va a ir a la vecina, de una tienda, y uno ha embargado, y yo le dije, ¿de dónde? y yo le dije, y me va a ir a la tienda, y veo unos paquetitos así chiquitos de aguja. ¿Usted sabe la historia? ¿Usted sabe la historia? Un paquetito así chiquitos de aguja. Y le pregunta a la niña, y me dice, no, son unos paquetitos de aguja. Y me dice, la música está acá, y me dijo, son 20 agujas, y una delante de regalo. Y viene el Espíritu, y le dice, 20 agujas, y vos sois aguja. y me dice, y me gusta el hermano bueno, yo hablo de conocimiento de verdad, y tú de 5 años pidiendo, a vos hermano, en la feria, por eso es lo que también dice, que el diablo hermano, y yo conozco a todos los serianos que están en calle. Así es, el diablo, el diablo hombre, el diablo hombre, que se me va a pasar, el pasado vivo, la dada para la punta, y ahí empecé a trabajar, y trabajé en la feria, después yo tomo a mi hermano, y me dio trabajo, y así, sencillamente, y han pasado los años, y un día estaba en la clase de los comandos, y yo decía hermano, que los pregadores al ciego son ningún, porque honraba a los que venían plata, a los que venían puestos en la feria, que venían negocios, que venían almacenes, y a los padres a los peños, y a los padres a los peños, y a los padres, pasaron 10 años hermano, 10 años hermano, 96, y el 2006, recién el señor venía ahora, ya sabe como decía el hermano, ay hermano, ay hermano usted venga ahora, y fui a un trago, no por la clase de los comandos, fui a un trago, por la mente, por la mente, ya lo sé hermano, y le dije, ah ya, no te parece, el señor lo hace, si por favor, y le voy a contar lo último, y con esto que el mismo, a mi un hermano, que un día, me quiso pagarme el Espíritu, veníamos con el hermano, pero después, trabajaba con el hermano, Luis Cofé, en una frutería, la ciudad de Videra hermano, y veníamos llegando, y después la unidad, porque en ese tiempo, nos brancó a dos clases, después la unidad la D, pero los hermanos, en las clases, en las clases, en las clases, y en una B, después no vivían ni, porque ese lugar, lo que pagó, ese lugar, el hotel, los hermanos, no iban hermano, y el hermano José, le pidió al hermano, en ese tiempo, que nos encontraran, a los que veníamos saliendo, de la casa, para que podamos sacar, la palabra, y ahí, el señor, me empezó a tomar, una encuesta, un hermano, una oportunidad, que fue llegando, a la escuela, con el hermano José, y yo entré al barrio, de la casa, en el comando, y yo sentía, un hielo, cemento, y el hermano, me dice, con estas palabras, bien súbiles, y me dice, de adónde, en el hermano Arturo, y yo digo, vengo de la gente, en la escuela, y me dice, y usted, profesor, y usted del cuerpo, eres tío, me dice, y yo le digo, no, digo yo, ¿sabes hermano? digo yo, yo necesito, andar con un cartel, en el pecho, que diga, profesor, o del cuerpo, eres tío, o usar una palabra, santo, y ahí, bajaron los años, 10 años, pasaron, 10 años, y llevo un trago, de la vendencería, a la parte de los comandos, como del cuerpo del tío, como profesor, y el hermano, el primer mensaje, un día domingo, un día domingo, ¿no se te acuerdan? un día domingo, Fernando Mario Martínez, era el predicador de la casa, y me dice, a pesar de no, me dice, usted va a caer a la policía, en la casa de los comandos, día domingo, chiquito, y el Señor, no se va a caer a la palabra, en segunda de Samuel, capítulo 17, cuando el Señor quise, permitir la validencia, y la estalura, y la que no olvidan, y la que no olvidan, y con la gloria de Dios de tierra, vuelve, y yo te obliga a poner, contarle cosas, hay tantas cosas que contar, pero, aquí hay tiempo real, y yo te quiero traerle, gracias al Señor, yo te doy gracias a Dios, para Dios, desde la obra, la gloria, desde la obra, y Dios, gloria, el Dios, gloria, 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 aquella, toda la declaración, bendito, carne, de la historia, amén, y Señor, amén, te acuerdo que nos contamos, por su, hum, ah, claro, todos los haban, los de la vez, nos sirven, pa' vos, voy a dar una vuelta, ah, porque el líder del estudio el líder del rey y el señor Dios nos mira la valiencia y miren lo que hizo Dios hizo un cuerpo trabajando en la calle y demostrando que Dios está contento por favor por ello bendito el señor Dios me lo bendito ahora el malo bueno gloria y con ese colegio Dios se ha tenido el tuyo nos pedimos hace un año ahora nos está usando la toma la sangre en la casa gloria me tenía la oportunidad yo reyendo para siempre le doy gracias al señor por lo que igual ha habido tanto hermano nuestro que borrar y encargar la gracia y que uno pueda con tal cual la esposa eso del señor por uno yo también le doy gracias al señor bueno desde el día uno abre el ojo uno le da gracias al señor uno le da gracias al señor en su intimidad y por nuestro hermano bueno tiene que tener gracias para todos bendito gloria va a estar con el hermano a dar los plazos y juego con un angbo ya no es que tiene gracias para todos gloria gloria juegos en un angbo ya y a dar los todos los plazos y llegamos sin plazos Porque ahí hay que tener el rinazo. Aleluya, mi hermano. Trabajando a tocar el triángulo y al neto en el triángulo. Pero un día estaba con el izquierdo aquí, y el suelo de Santa María iba creando todo. Y el jefe me quedó mirando ahí con pura calisitina. ¡Está contento, hermano! ¡Ey! La gente aquí había visto en el alarde a otro. ¡Lluya! Se ven los puros fiel y salgan a losa. ¡Lluya, señor! Pero los hijos del señor están con el trabajo. ¡Lluya, señor! Nos vamos... somos felices, ¿no? Con el Señor. ¡Amén! Un día yo pensaba que... que la fama era un objeto de las autos, de las casas, de los objetos viajables. Pensaba que eso era la fama. ¡Gloria al Señor! Pero un día los objetos pidieron el peligro santo. ¡Bendido el Rey! que era un testamento. ¡Lluya al Señor! ¡Lluya al Señor! Ahí está todo. ¡Lluya al Señor! 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 ¿Ustedes que llegó luego de aquí y ya de la casa? ¡Para más que una pasó! ¡Lluya al Señor! 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 la palabra de los mares y la fila, pues caí sobre el patrio que se va a dar peligro está bajando de peligro porque yo me bajo una guitarra que se haya activado bajo la guitarra no es que hay que haber un proceso hay que haber un proceso pues hoy en día vamos a sentarnos ahí y veo una guitarra que está ahí en el centro que se toca la puedo tomar y voy a tocar conmigo y no me he hecho eso y que es para cantarla es y que es para cantarla es y que es el espíritu artístico y que es el espíritu artista le diría que es el alfano claro, que es el de Fernando Viejo que era el espíritu artista y que es el de Carlos Santana y que tenía ahí fue un espíritu de obra y para cantarla es y que acabamos parado y el jefe fue el mago y el jefe estaba bajando y coriéndolo con la guitarra y junto el mago me tocó una voz de la mano y el la mano, y el la mano, y el la mano, y el la mano, y se me muestra y me me halla y para cabo, y el la mano, y por el lado, y se muestra ahí en la voz de la mano y tenía el zapato de la mano, tenía el zapato de la mano salieron todos ahí, al ritmo de la mano, y cantaban estaban en el pib estaban en el pib estaban en el pib y salieron todos los manos de esa palabra Gloria, dios pero la vez que hoy, hoy puedo ir colgando un poco de zapatos ¡Amén! 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 Hoy puedo ser el más prefecto rey de la voz, ¿no? ¡Amén! ¡Amén! El rey de la voz donde estoy yo, es un caramelo, ¿no? ¡Amén! Y le golpeó la onda mía y le afuguró la cara. ¡Más que no entiendes, se cayó la cara! ¡Más llegar! ¿Todola con él? ¡Más! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Más! ¡Y me das la voz que me daba a mí! ¡Exacto! Estaba de San Juan para decirles que yo venía de la casa y yo... a mí les venían un poco las cosas porque yo llegué con una fura y un con hano teniendo una prueba de corona y contándole a vos y le sacó el señor y sabe que se sintió la presencia del señor y una casa muy cariosa una casa donde pensaba que en los ejércitos yo podía levantarse el envío pero sabe que el señor era tu hijo amén amén me cogí la cita de la cita que te cambió el enlace yo te he enseñado a que vinimos a la gente yo cambiamos el día de estar acá hace 6 años que sabe que uno ahí ayer 30 años y me hicieron un día que tienen que irse para la calle yo le dije amén señor gloria a Dios que salgan a mi para allá y fue la bendición amén 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 y le dije dos señales al señor porque uno ni le quería señales pero esto es mi ruta a las 12 de la noche se soltaban a las 12 a la calle 2 te dejaban ahí encerrado a las 12 amén no se está abierta un chavo para afuera porque quedó el telado a 100% y le dije señales al señor porque uno ni le quería señales amén 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 entonces yo le decía al señor que un día así amén vamos a salir a la calle tal vez hubo un tiempo tan largo que ya mi mamá ya me pidió a la gente ya no ya no ya es como decía una de mis hermanos para el bajar para ver la mamá y la mamá le dijo creo que allá afuera te quiero ver y no que me dijo lo mismo allá afuera te quiero ver el pedidismo tratáis de conternos y una vez salió en una ciudad y me dijo a mi cita y me dijo ¿no? allá afuera te quiero ver a ver cómo fue a la gente y a las 12 de la noche te daban la libertad y salen pero saben que el exo de la exo de la serra ya andaba para ir por el contierro y el contierro ya la ha pasado con el taxi plan al trabajo y justo le daban a ver cosas ricas que es sin trabajo gloria bendito a Dios gloria a Dios y a mí me había atacado para el contierro bendito a Dios y salen y le decía al Señor que vayas a ir conmigo en la libertad dame señal yo le quería para donde ir yo le quería ir para el barco Jigui al hotel mil estrellas y yo me había puesto en la larga y me había abarrido y todas las estrellas yo le quería ir para el barco Jigui me los había ido saliendo de la cárcel y me esfuerzo con mi papá gloria a Dios gloria a Dios para el cielo y le había señal de Dios y salen y me iba para la casa y me bajan mis durmas y me iba salzado de esto y vaya en lo que tanto tiempo lo reto con agua el aire con agua la leche con agua el aire con agua el aire es el nombre es el nombre y como venía a la gente a comer conmigo y me dijo que ni hambre ni que sí me dijo que no han esperado a decir ¿cómo un pedo va a quedar ahí? ¿vos a señal no? ¿qué más claro? porque yo era conmigo y hasta el día de hoy el señor ha sido conmigo y mi hermano Una alabanza Una alabanza Una alabanza que hambre Que hoy día la gente está dedicando a la mujer Bendito es el nombre Allá lo traigo, no más Bendito es el nombre Bendito es el nombre Dios lo bendiga A ver Bendito es el nombre 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Era el último libro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Era lo infartable! Que era un ser ahí. El día, que lo ve por las redes sociales. Es verdad. Hay gente que lo sigue, hermano. Y hay gente que a través de usted, a través del que habla de mis hermanos, recibe una palabra de Dios, porque veo a un hombre que a lo mejor no teniendo nada, saliendo de mi casa haciendo algo, no teniendo operaciones en la calle, Dios les transforma, les cambia la vida, les da familia, les da familia, a ver, 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 Cuando los desastran a todos nuestros hermanos que los miren a través de las redes sociales, es antes de que se ha como fuertemente, todos juntos, que Dios les bendiga J Westminster significa Gloria a Dios Porque ellos creen que el Jesucristo que tenemos nosotros es de este bien, ya en el Señor, y la bendición suya también es de ellos Amén Gloria a Dios Doye los hermanos Gloria a Dios siempre es muy importante la gracia de Dios que Dios use con mucha gracia y de lo alto en el cielo el Señor que me dominio el otro bastón el carrasco que Dios lo guarde y lo bendiga desde ya bendito es su nombre aleluya gloria a Dios gloria a su nombre para siempre la gracia de nuestro Señor Jesucristo que tenga la honra en tu corazón gracias le doy a Dios porque en su amor y en su misericordia un día más me da la actividad la actividad a la vaya de decir su nombre y darle gracias a él por lo que ha hecho y por lo que va a hacer y la vida siempre siendo muy honrado de parte de Dios el poder compartir en este en este lugar santo cuando dicen amén en este lugar santo donde se mueve el Espíritu de Dios donde hay presencia de Dios santo agradecerle a Dios por la honra tan grande que me concede el poder entregar la palabra de Dios agradecer también a quien va por delante el hermano Mario Fernández el hermano Mario Fernández y a todos ustedes cada uno nos conocemos vivimos en un momento tan difícil aquí hay hermanos que nos conocemos desde el año 90 80 y tanto antes de los meses muchos llegamos a la patilla a la calle 14 y tantas cosas que vivimos pero como nos vamos dando gracias a Dios si Dios nos ha libertado amén Dios nos ha hecho amén 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 esto es para amén para la verdadera gloria a su mujer convertido no convertido convertido amén cuando dice amén amén convertido amén gloria a Dios hay que vivir el proceso hay que vivirlo amén vamos a ir a la lectura para nuestra meditación en esta hora vamos a leer el libro de el Evangelio según San Juan en el capítulo 4 vamos a leer el verso 1 en adelante el título de la palabra de Dios es Jesús y la confianza de la vida amén si estamos recibidos decimos amén 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 damos la lectura a su palabra en el nombre de nuestro Salvador y el Señor Jesucristo amén cuando pues el Señor entendió que los cuales se lo habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba sino su discípulo salió de Judea y se fue otra vez a la Galilea y le era necesario pasar por Samaria vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la edad que Jacob dio a su hijo José y estaba ahí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo y la remuneró a la cerca vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de ver pues su discípulo había ido a la ciudad a comprarte con él la mujer de Samaria le dijo ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿qué soy mujer de Samaria? porque judío y Samaria no es exactamente así recuerdió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que le dice dame de beber tú le pedirías a él y él te daría agua la mujer le dijo señor no tiene con qué sacarlo y el pozo es sordo ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿acaso de tu mayor que nuestro Padre dejó que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? respondió Jesús y le dijo cualquiera que me bebe este agua volverá a tener sed más el que me bebe del agua que yo le daré no tendrás jamás sino que el agua que yo le daré será de una fuente de agua que salte para vivir la mujer le dijo señor dame esa agua para que no tenga Diosen y venga aquí a sacarlo Jesús le dijo ve ya a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos han tenido y el que ahora tiene no es tu marido esto han dicho con verdad le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando en este monte y en Jerusalén adoraré a la patria vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad porque también el Padre tal es adoradores busca que le adoren y eso es el Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren Amén 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 hasta ahí la palabra Dios bien vuelvo a repetir gracias a Dios por esta honra que el Señor me concede y también en breve según minutos contar un poquito de lo que el Señor ha hecho en mi vida cada uno ya conocen el testimonio lo hemos dicho en la calle tengo hermanos que me conocen de año y el testimonio donde vemos volviendo San Reboro la granja y tantas cosas me fui a mí bueno el 23 de noviembre de este año un poquito quedan ya estamos 16 para 17 me quedan como 6 dioses para cumplir para la gloria del Señor 22 años en el Evangelio en el Señor pero un poco tiempo para la gloria del Señor nunca pensé hermano amado puedo llegar a cumplir 22 años en el Evangelio del Señor peinando gana me doy un poquito con hueso se siente un poquito el ¿cuánto se llama? el trajín no de salirle a Dios porque cuando dice la mía en Dios salirle a eso descanso más de la mía entonces pero también se va sintiendo un poquito el trajín pero lo que está por fuera se envejece lo que va por dentro es importante que cada uno de nosotros lo podamos cada vez más haciendo fuerte lo que era el que era y también llegó el día el 23 de noviembre del 90 el Señor me perdona en el año 14 perdona mi vida cambio mi vida y después de un proceso ya dentro de la misma pertenecería cuando paso a cumplir el tiempo que tengo que cumplir no quería servirle a Dios yo hasta el 20 el año 14 pero de ahí me dio un poquito para atrás que no que no que no todas las cosas que van a suceder ellos que no entienden pero llegó el momento en que Cristo el Señor me cautivó y hizo una obra en mi vida y empecé a caminar con Él en ese día el día de hoy para ver el Señor me mostró el Señor en un sueño me mostró Él como como en Gui me iba a bendecir por esa cosa de la vida el hermano Raúl Silva un hermano de Gui muy conocido un hermano acá en vivo que no hay más que no lo conocen mucho Raúl Silva Raúl Silva Él fue el que tomó lo pedido del Señor para que me llevara tratado a mí y Dios me habló de que en Gui me iba a bendecir tomó un día un sueño estábamos en la madrugada porque se nos enseñaba ahí no sé a cuánto se le enseñó que a las tres de la mañana pasaba la mano a las tres de la mañana pasaba la mano y ahí estábamos en la oración cuando Dios me pronto estaba en el sueño cuando Dios me revela de que en Gui me dice hijo mío un pico te voy a dar y me muestra un sueño y me muestra el hermano César que era el que me puso en ese tiempo y está el hermano César con su familia ahí con su madre con su esposa y dos niños y y yo hablando perdón la la lo que no voy a decir que yo andaba haciendo un pecho era el sueño entonces yo paso por un lado voy a tomar un esmeril que había ahí y después y voy a tomar el esmeril que le le voy a enseñar la especialidad de la cosa y voy a tomar el esmeril para acá cuando realmente toman el esmeril hago esto así y lo saco para acá y voy a salir y de repente al fondo hay un señor que está en una noche en este lugar estaba el padre y me quedaba mirando en unos ojos de mi sencone y yo le digo ¿qué anda haciendo aquí? ¿qué anda haciendo esto otra vez? y el tiempo ya pasó yo acepté a grito y yo ya saca la polla para mí ya no hay maestro estoy curioso y yo ¿cómo se nos creó el libro que es un pasé? ¿pero cómo caí de todo eso? ¿de cómo? a pesar que no había caído le dije yo ¿cómo? no señor no puede ser no señor no puede ser y él me queda mirando y él saca un papelito saca una un papel así y dice César Villanueva la la da a mí y yo yo alcancé a dejar de venir ahí por el barajar y dice el 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 como que no había hecho nada y él dice César Villanueva trasladado a huir y la mamá de César la mamá la que lo iba a ver a la a la la enseñanza con la esposa que le dice César a huir no hasta el loco yo lo voy a ir y la voy a ir y el esposo le dice no yo tampoco no no si con poco la casa la manera de la pena que era la de agüita y todo y yo quedo mirando al personaje y digo yo si soy yo el que el que me va a trasladar de abril y usted me ha mostrado un sueño que que me va a bendecir en huir y y él viene y dice de César de César de la familia y dice hijo mío yo te conozco cuando estará como yo si mi señor me dijo me dice te ha dado a huir porque en huir yo te voy a bendecir cumplí 20 años para la gloria del señor 20 años allí en la primera en la iglesia de la gloria del señor primera iglesia de la gloria del señor de huir un tremendo templo 18 locales más de 2.000 personas para la gloria del señor 18 locales trabajé en Maipo trabajé en Nitero trabajé en Hospital en el Pueblo trabajé en Valdivirayne trabajé para ver el señor en Novo Huir donde ahora tengo con mi señor de la iglesia y fui 6 años ayudante de mi pastor a la niña mayada de la vida y así todo todo un proceso estuve que he vivido aprendí ahí hermanos amados aprendí ahí a someterme y a obedecer porque el sometimiento y la obediencia es lo lo más grande que puede lograr un escarcelario que sale de la casa el que aquel que se somete y lo es que llena el tiempo Dios lo va a hacer cuando dice la bendita y está muy bendecido porque años atrás acuérdate que varios hermanos contados aquí varios hermanos contados que era muy difícil mi hermano Arturo Rato Tiempo mi hermano 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 yo creo que han dado han dado testimonio en esta tarde de que ellos han tuvido que pasarla para poder estar porque hay que vivir el proceso el proceso en el proceso de Dios hay un propósito hay un propósito y el propósito de Dios es que a nosotros nos amamos ¿cuántos dicen amén? amén amén lo veo lo veo en mi vida lo veo acá hay un tarde acá hay un mundo acá hay un segundo llegué con una llave y caliente ahí de huir con una llave y un muñiz de 500 pesos una camisa de la contabila no tenía más después usted sabe he contado todo lo que he contado usted lo ha escuchado para allá para acá y tantas cosas andaba aquí acá de todo ¿usted lo entiende? de todo y de una cura no tenía nada nada bendito el Señor nada y con mi hermano me pasó una pisecita de vida ahí la piedra se llovía y todo en agosto la piedra se llovía no tenía nada 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 y mi mujer cuando llegaba a ir después de tenerlo todo en San Gregorio casa de todo usted entiende y no tenía nada y mi mujer me dijo viejo que aquí me echarí ahora que estaba hundo del piso la tierra la tierra en el lado guardaba un circo sacó el circo y estaba todo húmedo se caía una forrota toda no tenía nada viejo aquí me echarí aquí viejo me echarí pero ¿cómo? me parea que yo mi hijita de aquí el señor de aquí nos va a levantar y nos va a apetecir hoy día nos va a apetecir para el chico tengo mi casita tengo un cuacho rueda para ir grande arriba a dudas perras para ir dandole perdón en la expresión de la palabra color dandole color para ir allá en Ruiz parezco a Bargo Quiebre el caballo blanco y le doy color porque un panamá no va a apetecir y la gente me va a apetecir el dedo le doy color es la misericordia de Dios hoy día estamos bendecidos porque Dios nos abre bendecidos hoy nos abre bendecidos y nos va a seguir diciendo que lo tenemos en mi corazón hay la clase que me necesitaría y yo la voy a levantar grande escuchen escuchen grande vamos de todas las que vos amén vamos vamos el que no tiene esperanza porque aquí está la bendición aquel que no tiene esperanza aquel que no lo hizo aquel que era igual que lo toro que era que acá que lo toro cuando había la hoja no podían abrir la hoja aquí también la hoja vamos también ahí para mirándola todo Dios me dio el amor de Dios yo cambié a mis hijos profesionales para poder el Señor y es lo que diría y el Señor desde el camino me dijo imagínese el mayor de Josué le dice tengo así un pecado un día le voy a traer a ti es un pecado no voy a decir que mi hijo no va a traer a ti es así un pecado y la hermana me dice mi pastor que está buen gusto hermano Josué la hermana y le digo si pues guarda al papá me pega navidad diagocito pelado diagocito pelado al papá con las bellas caritas al papá me dice y me dice si hermanita al papá ah ahora que hay papá y le dice vamos a ir con la lluvia amén le sugiero le sugiero por la lluvia del señor y le pido que sigamos trabajando en comunión yo como en Colombia no tengo servicio acá en la clase que me desearía de Jodobo en Pacto para acá no me vengo a la barra de las siete de Dios para la lluvia porque de aquí no voy a decir cuántos se van a decir de aquí porque de aquí no voy a decir bien la palabra de Dios en ese tema breve lo verdadero adorador Santo Aleluya Santo Aleluya Amén el verdadero adorador ese es el tema hasta nos el verdadero adorador aquí se encuentra con esta mujer es una mujer pero una verdadera adoradora una dama otra dama una verdadera adoradora cuando Dios descubre a esta mujer ella se la cuenta de lo que le digo así que todo lo que tiene todo lo que es no es nada y Dios quiere le rinda y el que le dice la verdad es Cristo el Señor y un verdadero adorador no es el que no es el que no lo estamos y tal si estamos adorando a Dios pero un verdadero adorador ama a Dios Amén ¿cuántos dicen amén? Amén ama a Dios y aquel que ama a Dios dice la palabra del Señor en la foto de San Pablo y sabemos que lo que ama a Dios todas las cosas todas las cosas todas las cosas le ayudan a Dios todas las cosas le ayudan a Dios el verdadero adorador el verdadero adorador es el que tiene la actividad con Cristo el Señor es el que en un momento difícil ajude a Él el problema que lleva ¿cuántos momentos difíciles de vivir a los 22 años por el largo tiempo? ¿cuántos momentos difíciles? pero ahí 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 adorando alabando en la banca gloria de Dios en la puerta en la iglesia en la clase allá acá carranco acá mi pastor carranco acá venga va acá ya este hermano que tengo aquí de estudio con los 150 hermanos ¿y a dónde está este hermano? yo ayudante de él y decía ¿y a dónde está este hermano acá si una iglesia tiene que estar acá del lado mío él me mandaba allá a la puerta a la puerta me mandaba me decía ¿ustedes que salgan allá a la puerta? vamos a ver a los hermanos vamos a ver en el estudio porque las hermanitas y los hermanitos son súper confiados y no se vienen a sentar y ahora se sientan ahí está y los hermanos oídos que ponen con más adelante sigue ganando el trabajo a ver porque iba a hacer el trabajo estaba viendo el trabajo yo estaba mencionando el tema de la solidecia de Saúl y decía ¿dónde está este hermano acá rastro? ¿me aguanta dónde está? y le decían el número 2 carasquito no se va a dar el bastón el bastón yo estaba echando con los padres de ahí los chatos hermanos no ordenaban la planta y ahí venía y me decía ¿y a dónde está este hermano? y cuando venía para acá caminando la madre me decía cura con Susana ¿susana bendita? porque era mierda y todo y ahí me ponía al lado y me decía ahí este el marito el mar ¿de a dónde usted lo entendió el campesino? y yo ¿de a dónde de la neva de la caja? ¿qué bueno saldría de la neva de la caja? no se me borre ¿qué bueno saldría de la neva de la caja? de la neva de la neva de la caja? ¿ustedes creen que desde la población es perimérica para allá hay tanta maldad? saldría algo bueno y a salir algo bueno el hombre el hermano hace eso de nada que tengo aquí pero ahí ahí fiel se le pedía me le pedía a él me decía no se vaya a hijo cuando terminaba el estudio no se vaya a hijo venga para acá me hacía entrar a la oficina entró a la oficina y me decía vaya a la casa dos tecidos y dos cortillinas y dos cortillinas porque a uno no se cita con su pastor amén amén mi pastor amén me sentaba al lado de él llorando lloraba no de pena de vos toda alegría porque el verdadero adorador no era el que viva siempre el verdadero adorador ama a Dios por sobre todo el adorador hay que amar a hombres sí amén hay que amar a Dios porque vamos adelante pero hay que amar a Dios por sobre todas las cosas el verdadero adorador es aquel que que en los momentos más difíciles de su vida está allí adorando clamando a Dios pidiendo a Dios esta mujer entiende entiende ella va y cuenta ahí en el lugar donde hay un samadio en la ciudad ella con un cañón que es profeta que me habló a ella que me cuateó la mujer se convierte en una verdadera adoradora adoradora de la noche adoradora de la noche adoradora de la noche adoradora de corazón yo tengo una actitud con mi voz no sé cuánto más tienen que actitud con mi de la noche si pues si no teníamos nada estamos agrupados estamos agrupados y en la mamora a un sitio de vivo a un policial de castigo otro pasándolo mal para allá y Dios nos levantó es el sitio de la mamá a Dios es el sitio de la mamá a Dios y convertirse en un verdadero adorador el verdadero adorador es el que soporta con el que vive en la gente soporta la prueba soporta el oprobio soporta la calumnia a las veces y los oficiales 17 oficiales inició eso conmigo para con el Señor cuantas veces no me hicieron esto para allá para acá como en un tal hermano moscoso me hicieron para allá para acá para allá para acá mirándome para un lado pero el Señor le bendió y él no mira la apariencia él mira el corazón él mira el corazón él no miró el corazón y él no miró la finalidad para el que vive la siente por eso el Señor para la gloria a él me ha honrado al pastor me ha honrado me ha honrado me ha honrado me ha honrado murió mi pastor partió de esta tierra quedó lleno allá no contaba se lo contaba un hermano el hermano abricio murió ahora es pastor que es su hija la hija de un pastor no iba a bailar no iba a bailar ella era pastor se cogió un 7 de pastores para los campos en el yerno que quedó 7 pastores no iba a los campos y en los 7 palabras de mi Señor para la gloria de suerte no me ha honrado como pastor pero Dios conoce él sabe todas las cosas él conoce al abogado aquel que le ama y el Señor me ha honrado como pastor por eso lo dijo a ustedes me ha honrado me ha honrado me ha honrado guarda el Señor guarda el abogado con Dios en la verdadera en la verdadera en la verdadera que cuando falta cuando no hay nada está en la verdadera que Dios para Dios y va a llegar el momento que no se viene va a llegar el momento en que Dios no va a escuchar porque el oído de Dios dice que está apesto el oído de Dios está apesto el ojo de Dios está apuesto en aquellos que le aman que no se van a dar el amor de Cristo en los sentidos de la voz de San Pablo nada nada no se van a dar nada no se van a dar hambre de la evidencia nada está un tiempo difícil pero para los hijos de Dios no estamos en la vida Dios ha levantado este cuerpo este bendito cuerpo le dio a Dios este bendito cuerpo Dios no lo ha levantado y esto es de Dios no es de Dios es de Dios porque Dios conoce la extensión la extensión es la que vamos trabajando para Dios y esto va a seguir creciendo y el Salmo 126 dice como dice el Salmo 126 seremos como lo que y nuestra boca y nuestra red porque es una que a la libertad de Dios y el Salmo 126 y el Salmo 126 y el rey y el Salmo 136 y el rey y el rey y el rey grandes cosas son aquellos que van a ver y el respeto y el rey y el resto son aquellos que van a ver el rey y ahí en la y la y elementos a la gloria, a la chavilla y a todos los lugares por medio van a decir si, grande esposa ha hecho que me hago eso la vemos a él y luego responderemos si, amén grande esposa ha hecho que me hago eso grande esposa ha hecho que me hago eso y lo que hacía en la edad lo que hacía hecho es poco la gloria es Dios la gloria es Dios la gloria es Dios como gente de fe como gente de fe como gente de fin hay una diferencia del que sigue ahí hoy este abajo hay una diferencia hay una diferencia y dice que vivo como la que viva siempre al que no me gona al que no me gona al que no me gona no i viva el Rey estamos estamos a todos los ramos porque él no la quiere ir para siempre él nos va a levantar amén vamos levantando los brazos que van a perder antes. La victoria, ¿ustedes entienden? Vamos a levantar de los brazos, vamos a bajar con chichas en la barba. Vamos a bajar el señor, todo lo que hagamos nos vamos a bajar el señor. Y el señor nos va a recibir recompensa que la dequiline. Perdone la expresión de la palabra y se llama la disculpa un poquito. Ahora es que va a ir con choro, pero yo lo veo el señor. Mando y se mande a la barba. A la hora de hoy 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 hombres agradecidos mujeres agradecidas demostremos a Chile que nos da el primero de siempre. que con Cristo se puede. Con Cristo se puede. Con Cristo se puede. Es muy interesante. gloria hay en el consejo de pastores de la unidad de pastores de hoy. De un principio cuando tenía ahí la miraban de pie a cabeza para ir para acá. Nunca me daban para ser nada para acreditar. que estaba en el Estado cuando se llaman cuando se llaman que se hace los deseos de pie que son desgracias nos daban la oportunidad para aprender a su nombre. Pero se encargo de tu lengua seguía trabajando, trabajando, que trajeron como cien años para la religión. como a cuarto año les placería al presidente del consejo pastores con arma por la religión. Gloria al Señor. Y para la gloria al Señor que ahora tendrá para la gloria al Señor. Santo, gloria. Porque Dios usa hasta el alcalde saltando para la gloria al Señor. Gloria al Señor. Hasta el alcalde saltando. Gloria al Señor. Porque allí puede contar cuantas cosas que hay. Gloria al Señor. Hoy aportas para tener el Señor aportes ya de que las cámaras no lleguen los terrenos. Se ha enamorado en un mundo con un hospital que sí con un hospital. Y ahí voy a venir a la gloria al Señor. Todo el Señor para que vamos. Así la huir. Así la huir que con Cristo se puede. Para darle lo que viene y la gloria al Señor para siempre con su palabra y la gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito en su nombre. Hermano, patrón, nos falta aquí. Por eso, mi hija se ve por la paz. Gracias. Gloria al Señor. Gracias, Rey. En nombre del Señor. Amén. Para el culto. Para el culto. La gloria al Señor. Dios. Se mueve, Señor Eterno, en estos lugares especiales. Amén. No hemos venido a estos lugares de tenerlo, Rey del Cielo. Hemos venido con fuerza, Padre. Amén. Amén. En nombre del Señor. Ahora, Señor Eterno. Amén. Padre, sabemos que esto sucedió en el pasado. Amén. Padre, justo hubo esta conversa, mi Rey. Amén. Amén. También sabemos, mi Señor, bendito en Dios. Que alguien que conversó con esta mujer también vivía en la doctrina, mi Rey. Amén. Nos pregunta si somos obredores del Padre. Amén. Amén. Leemos que hay bendición esta noche. Amén. Padre, sabemos que el instrumento ha sido tomado por tu voluntad, mi Rey. Amén. Amén. Venude, mi Rey del Cielo. Lo hemos movido, Padre, de diferentes lugares y lo hemos concentrado con un solo propósito de escuchar tu voz, mi Rey del Cielo, porque queremos irnos bendecidos a nuestros padres. Pensamos, Rey del Cielo, pero no nos equivocamos. Hay bendición en este lugar. Representamos a familias, Padre, justo, los van por el decido, Rey del Cielo. Amén. Amén. Gracias porque usted ha visto nuestros profesores. Padre, justo, muchas gracias. Sabemos que usted está con el instrumento de la vocada en este lugar, que está con los suyos, con su pueblo, mi Rey del Cielo. Muchas gracias porque algo está sucediendo, algo está pasando en este instante. Gracias por tu mirada, Padre del Cielo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glória a Dios, glória a Dios, glória a Dios, para siempre, diario hermano. Hemos cantado, hablado, hemos lanzado sus mensajes, sus palabras, ahora vamos a escuchar la última balanza para que ya no se pueda porque el Señor siempre tiene un cañín. Aleluya. Gloria a Dios, ¿cuánto dice? Gloria a Dios. Alabado, Señor, con la alabanza que es con el Señor. Alabado. Nos ponemos todos de Dios. Dios, Dios bendiga y adoramos a Jesús. 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 Mi corazón está agradecido Mi corazón está firmido contigo siempre y el Señor está Y por quien fuera de ti, cada vez veo en la tierra, su presencia está hermosa. Y por quien fuera de ti, cada vez veo en la tierra, su presencia está hermosa. Y por quien fuera de ti, cada vez veo en la tierra. Y por quien fuera de ti, cada vez veo en la tierra. Y por quien fuera de ti, cada vez veo en la tierra. Y por quien fuera de ti, cada vez veo en la tierra. Y por quien fuera de ti, cada vez veo en la tierra. ¡Gracias! 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 Y yo en un tiempo salió de la multidemucía en el 19, 20, 20 años atrás y después yo estuve grabado un proceso en la cárcel y no seguí grabando el santo y se tocó para la la calle, se volcó, se vendió. Salí de la cárcel y poné mi mafona, nunca había, nada, pasaron más de 10 años, pasó la pandemia, ¿no? Y hace poquito, ¿no? Me lo dijiste que me querían preguntar en la casa por dos millones que sí. ¿Listo? Y el seno abujado le había dado caída y salió hasta en el día de hoy. Yo fui y le dije a un maravilloso, no nos van a ir por ese lugar que me gustaba, ¿eh? Estaba en el día de hoy, ¿no? Porque alguien le costó luchar por eso. ¡Gloria! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ¿sabes qué? Porque hoy día la Corte no le dio a nada, sacó eso y solamente me pidió que me agarra que me pidió que me agarra para que me den ya! Podía de la klar моментa, ¿no? ¡Nos sabían de la gloriad que sí al gü待って. ¡Amen! aquí hay pastores pero el mayor de este cuerpo en este momento es nuestro hermano familiar Mario Fernández de Belén así que le pedimos a él gloria al cielo a él 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 no se vayan los hermanos nos vamos a dar con la instrucción y hay unas cositas también que que tenemos que no solo para dividir a la obra vamos a dar que este enfermo crea que Dios quiere morir que tiene algún hijo algún cariño enfermo le invitamos a que vuelva a él y Dios sana la distancia amén 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 de tu presencia y gloria a dar de la gracia por su amor por su bondad y por su inmensa misericordia amén un día llamando perdonando y limpiar amén amén revelar en nuestra vida como un Dios de bondad un Dios de fortaleza un Dios de misericordia le agradecemos Señor mío y te damos la voz y te damos la gloria Señor Dijo por este amor porque usted ha sido bueno con nosotros amén porque nos perdonó nos limpió Señor Dijo hoy día vamos a levantar nuestras manos y darle la bomba hoy día estamos a vernos acordados y cantar de alabanza de aquí hoy día Señor Dijo hay una luna y una gloria 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 que usted lo sale que usted lo sale con misericordia gracias por tu palabra ayúdanos a ser un verdadero y una gloria gracias Señor mío un adorador Señor mío que que ese error no se demostra de la convicción de la certeza de que tú la vas a recibir bendice un trabajo Señor a ver Señor y pregonar Señor mío y certificar que aún en medio de vuestra situación tan difícil que estamos viviendo como sociedad usted Señor es nuestra esperanza amén y contigo somos mágicos bendiciones a cada uno nosotros bendiciones a los ciegos a otros bactores de los cerdas a otros bactores de los cerdas y a todos nuestros hermanos que han venido en el día de hoy a cada uno de sus familias y sus hijos Señor mío lo ven de las cumbres de las cerdas de las cerdas de las cerdas y a los cerdas de Dios como a los patrón lima a los hermanos que hay que llegar a nuestros hogares y usted también de ahí bendice a todos los hermanos que han venido a través de Facebook Youtube aquellos que lo están viendo con las redes sociales bendice a ellos también guarda los protege los Señor que el Señor con la necesidad de ellos también con ellos también se discorde gracias a todos muchas gracias a todos otra vez que te rogamos otra vez que te expliquiamos el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús Amén Amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios te bendiga amén que la gente te va a dar por el Señor gloria a Dios 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 Gracias por ver el video.